Después de reunir todos los requisitos que conforme a ley se establece y luego de pasar todas las pruebas de confianza y físicas, unos 144 oficiales de la Policía Nacional obtuvieron su grado inmediato superior. El proceso de ascenso al grado inmediato superior. Alcanzar un nuevo grado dentro de la jerarquía de la carrera policial implica un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero también implica adquirir grandes responsabilidades y nuevos retos. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los oficiales que hoy han ascendido a un nuevo grado, a sus familiares, que son el apoyo permanente en cada momento. Ustedes son parte de esta nueva etapa de la Policía Nacional. Los cambios en la institución policial han brindado los frutos necesarios, porque ahora los uniformados se están preparando académicamente y dan mejores resultados a la población hondureña. Es por su ardua labor que las autoridades superiores se comprometen a generar más beneficios a los policías. A todos los que han contribuido en este esfuerzo, por favor dimensionen bien el avance que hemos tenido. Fíjense bien, si no hubiéramos intervenido con este nuevo esquema, no hubiéramos salvado alrededor de 31.700 vidas. Que si las cosas hubieran continuado como iban, se iban a perder. Y hoy quiero indicarles también que su esfuerzo se traduce en una economía que cada vez va más creciente. Pero que ahora necesitamos que esa economía atienda a una clase media que no ha sido atendida todavía. Y en esa clase media están muchos de los oficiales de policía, muchos de los clases, de los miembros de la escala básica. Y quiero decirles que yo sueño con que cada uno de ustedes, si ese es su deseo, tengan su propia casa. Entre los oficiales de policía que ascendieron hoy se destacan tres de grado de comisionado general. 19 comisionados, 9 subcomisionados, 25 comisarios, 33 subcomisarios, 55 inspectores. Estas acciones son parte de la dinamización de la institución policial, en el cual el recurso humano es parte del proceso de capacitación, profesionalización y adiestramiento requerido para cumplir con las exigencias de la sociedad. Entre las prioridades que nos hemos establecido este año es la recuperación progresiva de la confianza de nuestra ciudadanía, en nuestra institución. El fortalecimiento de la jerarquía y la disciplina y el liderazgo, una palabra que también hemos tenido escondida en nuestra Policía Nacional. Asimismo, se ha dignificado también el servicio de la carrera policial y este año se inicia con un proyecto muy importante que ha anunciado el señor Presidente de la República y como es la dotación de vivienda para todos los policías en todos los niveles, cumpliendo los requisitos pues que al efecto se han establecido. También hemos avanzado en la infraestructura y el equipamiento. El entrenamiento, especialización de nuestra policía, porque ya no podemos tener un policía que sabe de todo y no hace de nada. Hemos incursionado en las policías especializadas, como la Dirección Policial de Investigaciones, que ha incursionado también en el área técnica y en la científica y que estamos próximos a inaugurar ya el segundo laboratorio de criminalística, uno de los más avanzados de la región. La cadena de mando y tropa policial ahora contarán con modernas instalaciones a nivel nacional para que los agentes puedan brindar una labor digna y con mejor compromiso para la población. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Glenda Cárcamo.